Cuando un hombre es el amor De falta la respiración se le acelera el corazón Y el día pareciera no de pasar Y si lo dejan puede hablar más de mil horas Si el teléfono se atreve a su volar A sonar cuando un hombre se enamora Solo quiere estar con ella y no la deja de nombrar Cuando un hombre se enamora Ella baila en su cabeza y no para de soñar Cuando un hombre se enamora Ni la excusa se inventa para estar siempre a su lado Y no puede darse cuenta Si lo quiere no, no engaña Si con él tan solo juega Sabiendo que se siente Cuando un hombre se enamora Cuando un hombre se enamora Tiene un ángel en el cielo Que lo guarde, que lo libra de todo mal Que cuida de todo mal Se convierte en un poeta En todo un autor de letras Un especialista en el amor Ninguna falta la respiración se le acelera El corazón y el día pareciera no de pasar Y si lo dejan puede hablar más de mil horas Si el teléfono se atreve a sonar A sonar cuando un hombre se enamora Solo quiere estar con ella y no la deja de nombrar Cuando un hombre se enamora Ella baila en su cabeza y no para de soñar Cuando un hombre se enamora Ni la excusa se inventa para estar siempre a su lado Y no puede darse cuenta Si lo quiere no engaña Si con él tan solo juega Yo sabiendo que se siente Cuando un hombre se enamora De todo tan diferente No le importa lo que piense Ni diga la gente Cuando un hombre se enamora Ya ha encontrado su destino Y descubre finalmente Para lo divino Que se enamora Que se enamora Que se enamora Cuando un hombre se enamorará Solo quiere estar con ella y no la deja de nombrar Cuando un hombre se enamorará Ella baila en su cabeza y él no para de soñar Cuando un hombre se enamora Mil excusas se le inventa Para estar siempre a su lado Y no puede darse cuenta Si le quieren o no engañan Si con él tan solo juegan Yo sé bien lo que se siente Cuando un hombre se enamora Gracias por ver el video